de los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno, un jefe de la oficina de Envigado le detalló a la fiscalía las relaciones con la alcaldía de Federico Gutiérrez. La fiscalía empezó acusando al secretario de seguridad de Gutiérrez por un delito que lo condenaría a más de doce años, por otro que apenas le daba tres años sin cárcel. Militares en retiro se unen para defender participación en política del general Zapateiro. Expertos juristas condenan participación política de Zapateiro. Los raizales sanandresanos dicen que Colombia los defiende en la haya, pero en la isla les quita su tierra, su muelle y hasta el agua potable. Vuelven voces que piden autonomía y en los deportes. Mauricio Posada. Mónica, Colombia goleó a Uruguay en el cierre del suramericano de Chile y confirmó su cupo al mundial sub-20 femenino. Jugando los 34 minutos finales y mostrando calidad técnica, Luis Díaz se destacó en triunfo de los Reds en el clásico de Liverpool. Y en ciclismo, Marta Bayona, subcampeona el Keirin en Escocia y Daniel Martínez con Sergio Higuita, cuarto y quinto en la Lieja Bastoña Lieja. Ahí está la orden de la referí Colombia a la Copa del Mundo de Costa Rica 2022. Triunfo 3 a 0 sobre Uruguay. Aquí está, esta es la imagen del día, la clasificación de la selección Colombia femenina sub-20 al mundial de fútbol de su categoría, que se celebrará en agosto próximo. Las colombianas vencieron hoy a Uruguay por tres goles a cero en la última fecha clasificatoria que se celebró esta tarde en la calera Chile. Su triunfo se suma al ya conseguido por la selección sub-17 que hace un mes clasificó al mundial de su categoría, que se celebrará en la India. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches amigas y amigos donantes de Noticias Uno, muchas gracias por sus generosas contribuciones. Pasamos ya de los 1.500 aportes en abril, ayúdenos a terminar el mes con 2.000 baquiaportes. Igual que ayer, por cada 50 donaciones recibidas desde este momento y hasta la medianoche, vamos a regalar uno de estos magníficos obsequios a uno de ustedes. Así que no importa cuál haya sido el monto de su aporte. Recuerden también que la promoción de la Alianza por la Verdad aún continúa activa. Aquí les contamos cómo pueden recibir este maravilloso moral de Noticias Uno y la revista Cambio. Por cada donación en baqui.com va reinclinada a la red independiente de 230.000 pesos o más. Ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias Uno. Tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán este maravilloso moral reflectivo para que brille siempre nuestra Alianza por la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. Y empezamos. El principal testigo contra Gustavo Villegas, quien fuera secretario de Seguridad del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue Julio Perdomo, uno de los jefes de la temible oficina de Envigado. Enrique Tami. Mónica, Gustavo Villegas, hombre de confianza del actual candidato presidencial, entabló relaciones con la oficina de Envigado, responsable de la mayoría de delitos que se cometen en Medellín. Entre ellos, arreglaban cuándo bajar los crímenes para que la Alcaldía lo pudiera anunciar. Gracias a los ciudadanos que con su información precisa, también ayudó a que capturáramos, a que ubicáramos y posteriormente trasladáramos a estas personas ante las autoridades judiciales y que por supuesto estemos dando resultados importantes. En esta rueda de prensa del 14 de enero de 2017, el entonces alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó la deficiencia de las autoridades para capturar a los delincuentes que 24 horas antes fueron grabados mientras atracaban a los ocupantes de este vehículo. Están atracando un Renault Clio. Cuatro meses después de esta rueda de prensa, es decir, en mayo de 2017, uno de los cabecillas de la temible oficina de Envigado, Julio Perdomo, le dijo a la fiscalía cuando fue capturado que él tenía contacto directo y permanente con el secretario de seguridad del alcalde Gustavo Villegas y con el asesor de este, Mariano Sea, porque habían llegado a acuerdos según los cuales el criminal Perdomo ordenaba a sus delincuentes disminuir la comisión de ciertos delitos en el perímetro urbano a cambio de adelantar un proceso de negociación con la alcaldía para obtener beneficios, rebaja de penas y otras ventajas. Para demostrar que decía la verdad, el jefe de la oficina de Envigado señaló que los atracadores de los que habló el alcalde Gutiérrez en su rueda de prensa no habían sido detenidos, como informó el mandatario, sino que él, Perdomo, les ordenó entregarse para mantener buenas relaciones con el secretario de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas. Me contacta el ingeniero o el doctor Villegas a través de Mariano para que les ayude con el tema de dos fleteros que le roban al conductor de un auto blanco y que el video aparece en YouTube. Sé que es en la autopista, pero no sé en qué sector exactamente. En este evento efectivamente se ubicaron los fleteros y se le entregaron a las autoridades. Julio Perdomo, quien lideró por lo menos nueve bandas criminales de la oficina de Envigado y quien hoy está en libertad tras cumplir una condena por desplazamiento forzado, también le dijo a la fiscalía en 2017 que promovió la entrega de otros cuatro miembros de esa organización criminal con el fin de fortalecer la imagen de lucha contra la delincuencia que promovía la alcaldía de Federico Gutiérrez. Estamos dando resultados. Otro tema de colaboración con la alcaldía fue el tema de los sometimientos, por sugerencia del doctor Villegas, que todo fuera por intermedio de la Secretaría de Seguridad para mostrar cómo se le estaban acabando a los delincuentes la zona de confort en la ciudad y cómo el asedio de las entidades de seguridad terminaban sometiéndose a la justicia a los diferentes líderes de las estructuras, pero realmente era una orden que se les daba. Este hombre, que también delinquió con los sicarios al mando de alias Don Berna, declaró que Mariano Sea, asesor de Villegas, le relató que el alcalde intercedió para evitar la captura de su secretario de seguridad cuando la fiscalía envió agentes para realizar esa operación. Me dijo lo siguiente, que de Bogotá había llegado un fiscal y que quería involucrar al doctor Gustavo Villegas o el ingeniero con la oficina de la terraza, que el fiscal le había dicho al doctor Gustavo Villegas que el alias de él era el ingeniero, que él ya lo sabía y que lo iban a capturar, pero que el doctor Federico, al ver esa situación, había intercedido por él ante el fiscal y no le dejó poner los ganchos. El fiscal general en 2017 era Néstor Humberto Martínez. Según el reo Perdomo, su relación con la alcaldía de Gutiérrez tenía el interés de su parte de llegar a una negociación con el gobierno local para dejar sus actividades delictivas, pero obteniendo ventajas judiciales para las bandas criminales. Estas fotografías fueron tomadas en la oficina oficial de Gutiérrez y evidencian las reuniones que empezaron a sostener con ese fin sin haberlo comunicado ni pedido autorización del presidente de la República, Juan Manuel Santos, el único que podía permitir procesos de este tipo. Aquí aparece Gustavo Villegas reunido con los miembros de la oficina de envigado Julio Perdomo y Edwin Tapias. En esta otra foto, también reunidos en el despacho oficial del secretario del alcalde, están Jorge Gaviria, hermano de José Obdulio Gaviria, que dirigía el programa de paz, Mariano Sea, asesor del secretario Villegas y el reo Julio Perdomo. La sentencia en que se condena al secretario de seguridad del exalcalde Federico Gutiérrez indica que tuvo relaciones con la oficina de envigado bajo la cobertura de un proceso de sometimiento a la justicia, pero con el interés de proteger una empresa suya de las extorsiones y para poder mostrar éxitos en cifras de seguridad. Gustavo Villegas Restrepo fue uno de los personajes más reconocidos de la sociedad antioqueña hasta cuando lo capturaron durante un operativo sorpresivo de las autoridades judiciales en julio de 2017, siendo él un alto funcionario del alcalde Federico Gutiérrez como su secretario de seguridad. Él es Gustavo Villegas, pero que sea él quien se presente. En el proceso judicial que se le abrió al funcionario de confianza del alcalde Gutiérrez y a su asesor Mariano Sea, que hacía las veces de consejero, se lee que... Se concertaron con el señor Julio César Perdomo Suárez, quien fungía como intermediario de los señores Edison Rodolfo Rojas y Julián André y González Vázquez, jefes de la organización delincuencial denominada la oficina de Envigado o los colegiados, en donde el señor Villegas tenía el rol de político y promotor. Añade el escrito judicial. Se encargaba, aprovechando su cargo como secretario de seguridad de la alcaldía de Medellín, de coordinar sin autorización presidencial ni marco legal reuniones con el fin de fomentar e impulsar un proyecto de sometimiento a la justicia que implicaría el otorgamiento del estatus de gestores de paz para los jefes de la mencionada agrupación delictiva. El alcalde Federico Gutiérrez mostró una actitud suave con el detenido y le deseó suerte para que pudiera demostrar su inocencia. La suerte sí acompañó a Gustavo Villegas, porque aunque en principio y según todas las evidencias en su contra, que incluían el hecho de que negociaba con la oficina de indigado para proteger una empresa de su familia de las extorsiones y robos de esas bandas, la Fiscalía Seccional de Medellín le imputó concierto para delinquir agravado, asociado a que tuvo conocimiento de delitos que se cometían como tráfico de drogas, homicidios y otros, y no los denunció. Cuando fue a juicio, los mismos fiscales acordaron cambiarle la acusación y solo le imputaron abuso de autoridad y omisión de denuncia. Voy a poner toda mi experiencia y entusiasmo. Es decir, pasó de estar expuesto a una pena de 12 años y más a otra de apenas tres años, que no lo obligaba a estar encarcelado. Para mí la seguridad no es un punto de llegada, es un punto de partida. El fiscal general en 2017 era Néstor Humberto Martínez, hoy exfiscal y partidario del candidato a presidencia, el Federico Gutiérrez, según se deduce de sus columnas e intervenciones. La participación en política del comandante del ejército, Eduardo Zapateiro, es inconstitucional y pone en riesgo la democracia colombiana, opinaron expertos juristas. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, los expertos resultados dicen que la tensión política actual es más riesgosa todavía por el apoyo que el general Zapateiro recibió el presidente de la República en contravía de la historia de Colombia y del mandato constitucional. Frente al escándalo producido por la abierta participación en política electoral del comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, quien pese a ser oficial activo, opinó de manera casi insultante en trinos que publicó desde su cuenta en Twitter contra el candidato presidencial de mayor opción, según las encuestas, para ser nuevo jefe de Estado y cuya actuación fue respaldada por su superior, el presidente Duque. Analistas consultados por ese noticiero advirtieron que esta situación pone en peligro la institucionalidad y la democracia colombiana. El gobierno le dio la orden a Zapateiro de proceder de esta manera y que esto obedece a una estrategia de campaña detrás de la cual hay que averiguar cuáles son los asesores expertos en guerra sucia que están detrás de esas campañas. Otros analistas consideraron que es más grave aún que la violación de la Constitución por parte de uno de los más altos oficiales activos sea respaldada por el jefe supremo de las fuerzas militares. Lo más grave de las declaraciones del general Zapateiro es el apoyo que ha recibido el Ejecutivo, que Iván Duque contraviniendo la Constitución colombiana no haya hoy removido y no haya rechazado este tipo de declaraciones puede dar cuenta de lo que puede ser la doctrina castrense. El ex procurador, ex fiscal y ex ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez aseguró que es irrefutable que los altos mandos militares no puedan pasar por encima de la Constitución. No puede pasar desapercibido el que se desconozca una norma que es esencial en el Estado de Derecho colombiano desde 1886, que la fuerza pública no es deliberante, que no se pueden involucrar en los debates de carácter político, más allá de si esos ataques a los que se responden sean justos o no. Los expertos juristas cuestionan que se perjudique el proceso electoral y se ponga en peligro la institucionalidad por el interés de apoyar una de las campañas presidenciales. Es evidente que el fraude electoral no se hace solamente alterando los E14, sino alterando el proceso electoral con intervenciones como estas, la del doctor Duque como la del general Zapateiro. Advierten que estas participaciones indebidas en política serían la antesala para legitimar cualquier acción frente a resultados desfavorables para algunos sectores del país. Y dado el caso que alguno de los candidatos hoy que está en oposición al gobierno sea el presidente, que las fuerzas militares no respalden la elección que tenga el pueblo colombiano. Y recordaron que presidentes de la República de Colombia, a lo largo de la historia, han hecho respetar la carta política y la no intervención de los uniformados en los debates públicos. El presidente Carlos Geras Restrepo no permitió que su comandante del ejército cuestionara una decisión de la Procuraduría. El presidente Virgilio Barco no permitió que su ministro de Defensa Militar cuestionara los procesos de paz. Lo mismo el presidente Betancourt. El presidente López Miquel, lo mismo en 1976. El clima de tensión política en el país está creciendo a un punto que podría ser irreversible, concluyeron. Ante la ola de críticas que se ha levantado en todo el país por los mensajes del comandante del ejército en contra del candidato presidencial más opcionado, las asociaciones de militares en retiro, desde las de los generales hasta las de los soldados, se unieron para respaldarlo. En mi gobierno los generales obedecerán al presidente López Miquel. Se manifestaron a favor del comandante del ejército, general Eduardo Zapateiro. En su intervención en política electoral en contra del candidato presidencial de mayor favorabilidad en las encuestas, 46 federaciones y asociaciones de militares y policías retirados. Bajo ninguna circunstancia se puede considerar como deliberación política la respuesta del señor general Zapateiro ante acusaciones públicas falaces e infames de un candidato presidencial. El debate nacional en contra de la conducta del comandante del ejército se basa en que viola el artículo 219 de la Constitución que prohíbe la intervención en actividades políticas de miembros activos de las fuerzas militares y de policía. A favor del general Zapateiro están quienes pertenecieron a los cuerpos armados del Estado. El coronel John Marulanda, presidente de ACORE, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, respaldó al comandante del ejército. Un saludo muy especial al mando militar y de manera particular al señor general Zapateiro, a quien definitivamente los hombres y mujeres en retiro, le rendimos nuestro honor y le damos nuestro agradecimiento. El sargento mayor Luis Orlando Lenis es el vocero de cabos, sargentos y demás suboficiales que hicieron parte de todas las fuerzas. Las organizaciones de veteranos salimos a apoyar al señor general Zapateiro por algo muy sencillo. La dignidad de los policías y de los militares no tiene precio. No deben estarnos siempre tratando de delincuentes, no deben asociarnos a nosotros con narcotraficantes cuando somos los que lo combatimos. La base humana de las fuerzas militares en retiro, o sea, infantes y soldados que representan desde la vida civil el primer escalón de la estructura armada estatal, también apoyó al comandante del ejército. Queremos brindarle el más completo respaldo, nosotros los soldados profesionales y nuestras familias, al señor comandante del ejército, por haber puesto de manifiesto el respeto de la institución más grande que tenemos en Colombia como es nuestro ejército nacional. El general Zapateiro no solo fue respaldado por los militares y policías en retiro, también un sector de civiles pensionados del Ministerio de Defensa lo hicieron. El jefe de debate de Federico Gutiérrez, Luis Felipe Henao, se apartó de su jefe que ayer agradeció al comandante del ejército luego de que este atacara a Gustavo Petro en redes. Henao dijo que ningún funcionario público y menos un militar pueden participar en política. Eduardo López Júquez. Mónica, el candidato Sergio Fajardo dice que Duque al respaldar a Zapateiro viola las normas básicas de la democracia y el jefe de debate de Gustavo Petro le pidió al presidente dejar de hacerlo. Estamos jugando con candela. El candidato presidencial Sergio Fajardo dijo que el presidente Duque y su gobierno están poniendo en peligro la estabilidad democrática y la institucionalidad. Este gobierno nacional es responsable de ir deteriorando las instituciones en Colombia y a mí no me gustaría decir esto, esto yo no es lo que quiero para mi país. También rechazó la intervención continua del jefe de Estado en la política electoral. Y ha actuado en política, ha intervenido en política de una manera que no es correcta y eso es una violación de la democracia, de las reglas básicas de la democracia en cabeza de quien conduce. Por su parte, Alfonso Prada, jefe de debate del candidato Gustavo Petro, calificó de lamentable la intervención política del comandante del ejército. La lamentable intervención en política del general Zapateiro ha despertado una indignación ciudadana. Hemos pedido a la Procuradora General de la Nación que intervenga en forma inmediata. Y también rechazó la conducta parcializada del presidente a favor de Federico Gutiérrez. Cada vez que la campaña de Gustavo Petro hace una propuesta, quien la responde para beneficiar la campaña de Federico Gutiérrez es el propio presidente Iván Duque y comienzan a hacerlo ya también sus ministros. Y curiosamente, el jefe de debate de Gutiérrez, Luis Felipe Henao, después de responsabilizar a las demás campañas de atentar contra la institucionalidad del país, instó a todos los funcionarios públicos a cumplir la Constitución y la ley, incluidos policías y militares. Un llamado a todas las fuerzas públicas, pero también a cualquier funcionario público. Un llamado a la legalidad y respeto a la Constitución. Ningún funcionario público, ningún miembro de fuerza pública puede participar en política. Henao tomó distancia de las afirmaciones de su candidato, quien desde Boyacá dijo estar agradecido con el general Zapateiro, después de atacar a Gustavo Petro en sus redes sociales. El martes, en el Congreso, se vivirá un nuevo capítulo de esta polémica política. Durante el debate de moción de censura, al ministro de Defensa, Diego Molano. Los analistas no ven tan positivo como el gobierno del fallo de la Corte de la Haya sobre el diferendo con Nicaragua, mientras que el gobierno celebra, los pescadores de San Andrés lamentan la limitación de su espacio. Juan Fernando Barona. Mónica, los académicos, pero también el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, piensan que Colombia volvió a perder por partida triple y dicen que aunque el gobierno actual se niegue a hacerlo, habrá que negociar un tratado de límites con Nicaragua. A pesar de que los agentes de Colombia, ante el Tribunal de la Haya, Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda y el propio presidente Duque, aseguraron que a Colombia le fue bien en el fallo que dirimió el segundo de los debates entre nuestro estado y Nicaragua por el dominio de los mares que separan a los dos países, serios analistas internacionales y altos exfuncionarios públicos creen que volvimos a perder como sucedió en 2012, cuando la Haya le adjudicó casi 75 mil kilómetros cuadrados de mar a la nación centroamericana que antes dominaba Colombia. Uno de los puntos en los que, según la versión oficial, Colombia ganó fue el de los derechos de pesca para la comunidad de Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero los analistas internacionales piensan otra cosa. La Corte dictaminó que no presentó el equipo colombiano evidencia suficiente para constatar los derechos de pesca artesanal de los Raizales. Lo que dijo la Corte es que Colombia tiene que negociar con Nicaragua y exhorta a Managua y a Bogotá para que encuentren un esquema de diálogo permanente para garantizar los derechos de los Raizales. Significa que a partir de la sentencia, los isleños ya no podrán realizar actividades de pesca en la zona, casi su única fuente de ingresos. Hace que sean los sanandresanos los que estén pagando los platos rotos, especialmente los pescadores, especialmente los Raizales, la población afrodescendiente, que es la que tiene que trabajar en aguas que en este momento están en disputa. La comunidad Raizal ya no puede seguir pescando en aguas que son de la zona exclusiva económica de Nicaragua sin un tratado con este país o el permiso expreso de este país. La única solución a la vista para facilitar las actividades de los pescadores sanandresanos sería una negociación directa con Nicaragua, pero el gobierno Duque descartó esa posibilidad. Creo que se puede leer muy mal en términos de su compromiso con esta comunidad. Otro punto negativo para el Estado colombiano es que la Haya ordenó que los buques nacionales dejen de hacer presencia en la zona económica que le cedió a Nicaragua. El otro punto en el cual se temía alguna decisión adversa y en donde se ha cantado victoria, creo que exageradamente, es en el derecho que tiene nuestra Armada de realizar patrullajes en aras de actividades de seguridad. Nuevamente, la Corte determinó que esto no se puede hacer. De otra parte, en su columna en El Tiempo, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras habló de nuestro fracaso y del triunfo de Nicaragua en sus pretensiones contra Colombia que le fueron concedidas y dijo que se declarara que Colombia había incumplido el fallo de 2012. Lo lograron. Que se declarara que Colombia violó los derechos de Nicaragua por la presencia de la Armada Nacional en la zona. Lo lograron. Que se declarara que Colombia incumplió el fallo al expedir permisos de pesca en la zona. Lo lograron. Los reizales de San Andrés recibieron el fallo con menos entusiasmo que el gobierno. Recuerden que con este, no solamente perdieron 75 mil kilómetros de mar, sino una isla que se privatizó para el hotel de la vicepresidenta, un muelle que la Armada les quitó a los pescadores y ahora ni siquiera tienen agua potable, pues la que hay solo se reparte a los hoteles caros. No entendemos cómo salieron a festejar el fallo. El fallo que la Corte Internacional de Justicia profirió el jueves pasado sobre la disputa que mantienen Colombia y Nicaragua sobre la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina produjo el inconformismo de los reizales. Desde el año 2012 sabíamos que era cosa juzgada. Antes habíamos advertido el secretismo con que se manejaba el tema. Se acordaron tarde del factor humano. Esta es la derota diplomática más grande que ha tenido el país en toda su historia. La queja encuentra sustento en lo que los isleños consideran el desconocimiento de sus derechos ancestrales y la violación de sus derechos fundamentales como el suministro de agua potable. Mientras los agentes del gobierno intervenían en la Haya, los reizales protestaban por la falta de agua en Perri Hill. ¡Biense mi rojo y los fucking blancos! ¿Cómo es posible que la Armada Nacional quiera quitarle el muelle a los pescadores en Providencia? La vicepresidenta viene y construye un hotel violando el pot y adueñándose de una playa mientras el servicio de agua potable es entregado a los hoteles para los turistas. El grueso del pueblo sufre por agua potable. Ken Francis, exgobernador del archipiélago y el internacionalista isleño Harold Bush consideran que el fallo de la corte no es del todo malo para el pueblo indígena raizal. El pueblo ancestral, el pueblo raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia ha sido reconocido en el último fallo de la Corte Internacional de Justicia. Esto nos parece muy importante, muy positivo. Esto nos va a permitir poder formar parte de las negociaciones. Y esos derechos étnicos que fueron reconocidos por la corte de alguna forma le da cierto incentivo y le da cierta carnada y una fortaleza a la negociación. Otras voces plantean acciones distintas. Y debemos llegar, aunque sea al extremo, de decidir nuestra separación de Colombia. Desde hace varios días en las islas se registran protestas por lo que consideran violación de sus derechos por parte del gobierno colombiano y solo ven una opción. No queda otro remedio que negociar un tratado con Nicaragua. El niño que el ministro de Defensa y el Ejército dicen haber dado de baja en un enfrentamiento en Putumayo era un estudiante de cinco con conducta, según su padre, quien también asegura que los soldados disfrazaron su cadáver para justificar su muerte. Rodolfo Pama, padre del menor Brian Santiago Pama Piana, de 16 años, le dijo a la misión de monitoreo y verificación de la ONU en Colombia que las 11 personas que murieron en la operación militar contra alias Bruno, de quien no se tiene aún noticia alguna, no estaban armados. Pama se reunió con funcionarios de la misión el pasado 16 de abril, que llegó hasta el sitio para recoger testimonios sobre lo que ocurrió en la mañana del 28 de marzo, cuando murieron 11 personas, entre ellas tres líderes de la comunidad y el menor Brian Santiago. Le narró que hacia las cuatro de la mañana, tres horas antes de la acción militar, fue a buscar a su hijo a la caseta donde estaba tomando para llevárselo a su casa, pero que lo vio dormido en una silla y prefirió no molestarlo. Ahora me duele. No, me lo llevo a la casa. Lo entiendo. Estaba en chanclita, se le había un chanclita, no había un tenis, sino con las medias, que había tocado las medias negras, las medias negras, y ese medio dijo, no, pues ya va a amanecer. Por esa razón le dijo a la misión de la ONU que a su hijo lo disfrazaron después de muerto, para mostrarlo como guerrillero muerto en combate. Le dijo un taleco encima limpio, un arma encima y al lado, pero un cuerpo de otra persona armada también. Reiteró que su hijo no es un guerrillero. Mi hijo no era legalmente ante el cielo y ante la justicia militar del mundo, mi hijo no era un disidente, no era ningún guerrillero, no era nada, era un estudiante que no me hacía con nada. Santiago Brian Pama Pianda era un estudiante del colegio Jaime Guzmán Salazar en Puerto Leguizamo, como muestran estos certificados firmados por el propio rector de la institución, según los cuales terminó octavo grado sin problemas y con buena conducta. El planeta tiene solo cuatro países con más asesinatos callejeros que Colombia, lo que indican los indicadores. El Índice de Progreso Social le dio a Colombia el puesto 145 entre los 168 países evaluados en seguridad personal, en el que Noruega es primera. Nuestro puntaje suma el puesto 164 en muertes por violencia interpersonal, el 84 en muertes en el transporte, el 88 en percepción de la criminalidad y el 124 en asesinatos políticos y tortura. Esto indica que solo vemos la mitad de la violencia que nos toca. Esto es lo que indican los indicadores. Con motivo de los problemas de software de la Secretaría Distrital de Hacienda y la emergencia sanitaria, se alargó el calendario tributario de Bogotá para este año hasta agosto de 2023. Debido a los inconvenientes tecnológicos para pagar los impuestos en Bogotá con descuento del 10%, se amplió un mes el pago, quedando el predial hasta el 24 de junio, mientras el impuesto de vehículos se podrá cancelar con rebaja hasta el 29 de julio. Esta fecha es única para todos los predios, independientemente del número del chip. En vehículos habrá plazo hasta el 15 de julio con descuento y hasta el 12 de agosto sin descuento. Y para el pago por cuotas del impuesto predial, el último día para la primera cuota será el 22 de julio y la última el 20 de enero de 2023. En el mismo sentido, se aplaza para el próximo año el pago del impuesto predial para los sectores afectados por la emergencia del COVID-19, si es por cuotas, desde el 20 de enero hasta el 25 de agosto del próximo año. No obstante, los problemas de la plataforma no afectan a todos los usuarios, pues desde la próxima semana se estarán distribuyendo las facturas de cobro de impuestos de las residencias de estratos 1 y 2 y a las viviendas de estrato 3, cuyos propietarios sean mayores de 60 años. Con el 58.5% de los votos a su favor, Emmanuel Macron resultó electo en segunda vuelta electoral hoy en Francia, derrotando a la ultraderechista Margarita Le Pen. Los mismos se habían enfrentado en 2017, cuando Macron le ganó con el 66% de la votación. Ambos celebraron, el primero por la presidencia y la derecha porque logró la mayor votación de su historia reciente. De manera que los seguidores de Vladimir Putin también están creciendo en Francia. Este es Noticias Uno, la red independiente. Una niña abusada hace siete años, lleva seis esperando que la fiscalía investigue su denuncia. Antes se negaban a darle respuesta por ser menor de edad. Y desde que cumplió los 18 años aplazan las audiencias, mientras que la familia del abusador le hace bullying en redes sociales. Karina es una estudiante de 20 años que ha cargado durante seis y pese a su corta edad con la condición de víctima de abuso sexual. ¿Cuánto tarda una mujer en encontrar justicia aquí en Colombia? Cuando ella tenía 13 años fue abusada por un conocido que ella identificó como Fabián Lozano Pulido, quien en ese momento contaba con 19 años. Una persona joven, pero indudablemente con mayor comprensión de sus actos que la menor. Karina afirma que Lozano la manipuló para conseguir tener relaciones sexuales con ella y producto del abuso quedó embarazada y tuvo una hija. Lozano se excusó en el hecho de que ella aparentaba ser mayor. Karina formuló denuncia ante la fiscalía un año después. Lozano y su familia la amenazaron, pero el sistema judicial se convirtió en su segundo victimario. Han pasado seis años, es decir, 2.335 días, y el proceso contra el sujeto no avanza. No me han dejado entrar en una audiencia porque yo era menor de edad, y desde que soy mayor de edad todas las audiencias me las han aplazado. Al denunciado le imputaron el cargo de acceso a carnal abusivo en menor de 14 años y también enfrenta otro proceso civil por incumplir la cuota alimenticia que debe entregarle a Karina por el sostenimiento de la niña. Hice la denuncia pública no por gusto, hice la denuncia pública porque no tenía una representación legal, no tengo los medios económicos, y la verdad ya me sentía súper abrumada y que ya no sabía qué hacer. La familia del denunciado intenta presentar como nexo sexual consentido lo que, según los expertos, constituye un abuso de poder, porque la víctima era una menor que apenas entraba en la adolescencia, mientras el hombre conocía las consecuencias de sus acciones y podía dominarla o sugestionarla. Todas las personas deberían ser conscientes que los niños no deben estar con adultos en ningún tipo de relación porque están en una incapacidad desigual en términos emocionales y desarrollo psicológico de madurez mental. Tanto el agresor como uno de sus familiares publicaron videos atacando a la denunciante y mencionando que esta tiene en pendiente un proceso judicial por las manifestaciones que se presentaron en Bogotá. Pero parece ser una distracción del problema central porque ese caso no tiene ninguna relación con sus aspiraciones de justicia y reparación para ella y su hija. En Zipaquirá, al norte de Bogotá, están llegando las facturas del impuesto predial con una liquidación que, en el mejor de los casos, tienen un incremento del 20% no justificado y sus receptores dicen que no tienen cómo pagarlo. Camilo Galán. Mónica, la alcaldía aceptó que cometió un error en la resolución de la liquidación, pero su alcalde no está en el país para atender a los inconformes porque con los gastos del municipio está paseando por Europa con sus colegas de Sabana Centro. Mientras los habitantes de Zipaquirá se preparaban para la celebración del Año Nuevo, se expidió un decreto para establecer que el avaludo catastral de más de 4.700 viviendas del municipio se calcularía sobre el 80% del valor del predio, aunque en la mayoría del país se hace con base en el 60% que establece la norma. No existe un documento técnico que establezca la razón para haberlo llevado al 80%. Además, terminan haciéndolo de manera extemporánea porque la resolución 1149 de 2021 del IGAC establece que máximo hasta el 30 de noviembre de cada año se debe establecer el porcentaje. Este incremento se ve reflejado en los recibos que ya se entregaron a los propietarios de las viviendas nuevas del municipio. Este es el recibo de pago de una vivienda avaluada en 164 millones de pesos, sin descuento, paga de impuesto predial 2 millones 136 mil. ¿Qué quiere decir eso? Que ya están liquidando los impuestos con el 13 por mil en lugar de liquidarlos con el 8 o 9 por mil, que es lo que debería ser. Caso similar ocurre con viviendas de interés social, es decir, viviendas con un valor por debajo de 150 millones. Mi apartamento costó 125 millones de pesos, está avaluado sobre el 98%, aunque en la alcaldía nos dijeron todo el tiempo que estaba sobre el 80% y que lo iban a bajar al 60%. Estaban pagando un impuesto predial de 700, 800 mil pesos y pasaron a llegar por 1 millón 902 millones de pesos. Según la administración municipal, desde que el año pasado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi los designó como gestor catastral, han cumplido con los marcos normativos. Se hizo un estudio de mercado y digamos que también hay una dinámica de desarrollo poblacional en todos los municipios de Sabana y eso es apenas lo único. Completamente absurdo, bajo la idea de que se necesitan más recursos, bajo la idea de cargarle a los habitantes de la ciudad un costo exagerado, en medio de una ciudad que hoy es un caos. Aunque en medio de la entrevista el alcalde encargado aceptó que se han cometido algunos errores de operación, los afectados continúan esperando una respuesta para conocer por lo menos cuáles fueron los estudios técnicos que se desarrollaron para la liquidación del impuesto predial de sus viviendas. Los militares chinos aseguran tener ya lista la tecnología que hará posible que sus vehículos de guerra más pesados sean invisibles a la vista humana y los radares. Según las informaciones provenientes del mundo de la ciencia en China, sus investigadores lograron armar un circuito que ubicado en un vehículo militar terrestre y puesto a fusionar logra hacerlo invisible a los radares que intenten rastrearlo, como si se tratara de un milagro de desaparición. En un estudio publicado hace un mes en ese país se afirma que aunque la tecnología de invisibilidad para aviones ya existe, esta es la primera vez que se crea una para vehículos terrestres. Este descubrimiento se hizo a partir de una tela tan delgada como un cabello que absorbe la señal del radar, la modifica y hace que rebote como si no tuviera nada al frente. Simplemente el radar recibe la información de que no detecta un cuerpo en su entorno. El circuito que logra la invisibilidad de una máquina tan sólida como un vehículo militar está compuesto por millones de conexiones que crean el llamado metamaterial encargado de hacer que las ondas reboten, incluso si los radares son térmicos. Este hallazgo supone un gran avance de los chinos en tiempos de guerra, pues pueden estar seguros de que cuando ataquen no serán detectados. El bienestar de las personas puede depender de los hábitos de comida, sueño y ejercicio aprendidos por el paciente desde que era niño. De ahí la importancia de formarlos desde temprano con la ayuda médica necesaria. El Día del Niño se celebra en Colombia el próximo 30 de abril. Aprovechando esa conmemoración, se le recuerda a los padres la importancia de seguir rigurosamente las citas médicas para hacerle seguimiento a la salud de los menores en sus primeros años de vida. Son claves para darnos cuenta, no solamente de las enfermedades del bebé, alteraciones en el desarrollo, en su crecimiento, peso y talla, alteraciones en su neurodesarrollo, sino en generar hábitos saludables en alimentación. El médico pediatra les practicará los exámenes desde su nacimiento hasta los 15 años de edad. Primeros 12 a 24 meses, mes a mes y posteriormente una vez cada seis meses o una vez anual para ver crecimiento y desarrollo. En la consulta es importante examinar la talla y peso del bebé, que debe ir en aumento de manera permanente, de lo contrario puede indicar que se está presentando algún problema. Simultáneamente, el pediatra podrá seguir la evolución cerebral del niño, revisando sus habilidades para gatear, sus movimientos, sus primeros pasos y la calidad de su sueño. Es una de las cosas importantes que debemos generar casi que desde el nacimiento, entendiendo que hay unos momentos de vida donde debemos generar hábitos a partir de unas rutinas y unas repeticiones. La etapa infantil, por ser la primera de la vida humana, es importante observarla para proyectar el desarrollo posterior. Con un gran fin social por los niños con enfermedades huérfanas, el próximo sábado se disputa la carrera Sueños en Construcción en el Parque Jaime Duque, cerca a Bogotá. Una carrera con valor social. El objetivo, más allá de cumplir la meta, es poder recolectar fondos para la construcción del centro de vida para atender a niños, a aproximadamente 100 niños, que tienen enfermedades de difícil manejo. Así nace la prueba atlética de la Fundación Proyecto Unión y el parque temático Jaime Duque, dirigida a una población muy especial. Son niños que tienen enfermedades de difícil manejo, como por ejemplo cáncer, síndrome de Down o enfermedades huérfanas. La carrera tendrá varias distancias. Los niños más chiquiticos, los abuelitos, la gente que no entrena, puede participar. Su recorrido tiene sorpresas. Pasando por toda esa arquitectura, que representa muchas de las grandes construcciones del mundo que tiene el parque, pasando por el bioparque, que es lo que nosotros conocemos como un zoológico, al lado del cóndor de los Andes, del oso de anteojos. Y será este sábado 30 de abril. El parque Jaime Duque se viste de luces en la noche y con la entrada a la carrera también se tiene el ingreso a todo lo que es las atracciones y los shows que tiene el parque el día sábado. Más de 100 niños se beneficiarán en este Hogar Amparo de Ángeles, con la expectativa de que lleguen mil participantes que deben inscribirse en las redes sociales de la carrera Sueños en Construcción. Todos por una sola causa. Y hoy en la Feria del Libro se rindió homenaje póstumo a un escritor y periodista inolvidable, Germán Castro Caicedo. Diez meses después de su fallecimiento, hoy la Feria Internacional del Libro le rindió homenaje al escritor y periodista Germán Castro Caicedo. Uno de los autores más importantes de toda su historia. En esta exaltación a su vida y obra, estuvo acompañado de importantes figuras literarias del país y por su esposa, la también periodista Gloria Moreno, quien desde la primera fila del auditorio recordó al personaje que estuvo a su lado durante 45 años. Emocionada, recordando anécdotas, su trabajo, su compromiso con este país que le corría por sus venas. Y a quien no deja de pensar todos los días. Su amor por mí, su constante presencia, el alarde, cómo admiraba, cómo éramos afines en todo, cómo solucionábamos, resolvíamos, nos dábamos las respuestas, ideas. Un espacio en la Feria del Libro es el homenaje más pequeño que se le puede rendir al inolvidable Germán Castro Caicedo. Me pasiona escribir. Antes de despedirnos, queremos agradecerles el apoyo a Noticias Uno y recordarles que hasta la medianoche de hoy, por cada 50 aportes que ustedes hagan por cualquier monto, ingresando a Baki.com, barra inclinada a la red independiente, ustedes podrán llevar un regalo muy especial de parte de Noticias Uno. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cali Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Por cada donación en Baki.com, barra inclinada a la red independiente de 230 mil pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias Uno, tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán este maravilloso moral respectivo para que brille siempre nuestra alianza por la verdad. Muchas gracias por elegir la independencia.